¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Nos están viendo, nos pueden divisar, estamos a la distancia, estamos en el cuarto piso y no es el cuarto piso de Ideas del Sur, nada por el estilo. Estamos en nuestra terraza y por supuesto, como ustedes comentaban y van anticipando, está la gente de La Cabrera que nos va a preparar un asado y nos va a enseñar qué es el asado porteño. Porque claro, vos decís, bueno, el asado de campo, ahí ponen el asador, después comen con pan, así, bueno, nosotros tenemos otro tipo de asado acá en la ciudad que es uno, bueno, mucha gente donde puede, porque hay gente donde puede un balconcito que se mete una parrillita chiquita, hay gente, claro, hay jardines más a las afueras pero en el centro, centro o acá en el abasto se hace difícil. Así que bueno, tenemos por supuesto a Gastón. ¿Nos vas a preparar un rico asado? Vamos a tratar. Vamos a tratar. Vamos a ver qué sale con la gente de La Cabrera que cumplió 15 años y nosotros ya estamos acá preparando el fueguito con este poncho rojo festivalero. Marca garantizada, así que va a salir espectacular. Qué lindo el poncho, poncho porteño, escúchame, es lo primero, carbón o leña, ¿qué tenemos ahí? No, no, tenemos carbón, acá en este momento tenemos carbón, ¿carbón o leña? Carbón o leña, en este momento es carbón, si hay leña siempre es más rico porque perfuma mejor, porque da mejor aroma, algún árbol frutal siempre es mucho más rico que usar directamente carbón, pero estamos haciendo asado en el medio de la ciudad con lo cual hoy es carbón. Perfecto, por eso, el asado porteño es con carbón. Acá en la capital que puedan ver un asado tranquilo. El asado porteño es con carbón, señores. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no estamos, no podemos salir al jardín y agarrar y partir un árbol. Y en un rato ya vamos a estar ahí probándolo, Alejandro. ¿Cómo no? Como una amenaza, como una amenaza te lo digo. Alejandro, mirá, hola, Nubeina. Ay, no, ¿cómo progresó? ¿Qué pretende usted de mí? De todo, pretendo de vos, caminame por arriba con los tacos altos, por favor. Alejandro, le volí como estos, es fantástica. Acá tenés tacos altos para caminarle por arriba. Estamos cada día mejor, ¿eh? Agradecemos al canal de la ciudad y a la cabrera que nos dan esta posibilidad de, bueno, ahora comer un asadito impresionante. Yo estoy obnubilado por la carne. En este momento lo que le quiero preguntar a Federico Heredia, el cocinero, que está acá junto a Leandro, que es el que está en este momento haciendo sus malabares. ¿Qué corte de carne preferimos para hacer un asadito aquí, un asadito porteño? Sí, sí, mirá, acá tenemos ojo de bife, bife de chorizo. Tenemos un choricito, una morcilla, una parboleta. ¡My God! La parboleta la ponemos después porque si no... Sí, 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 igual estamos calentando un poquito más y después ya ponemos la parboleta. Es como que calentamos máquinas, arrancamos así de a poquito. De a poquito, de a poquito vamos calentando la máquina. Tenemos una duda que es con respecto a la parrilla. Tenemos parrillas que tienen el hierro en B, otras que tienen el hierro circular. Dicen que con el hierro en B es medio como que te fríe la comida que es preferible el circular. ¿Usted qué opina desde el punto de vista culinario, de un experto de la gastronomía? No, nosotros estamos acostumbrados a tener hierrito redondo, sale más lindo, se cocina mejor. Y en B ya preferimos de así, hierrito redondo. En mi grupo de amigos tenemos una consigna que es, bueno, quizás porque son extremistas, no se te ocurra poner un pedazo de zapallo, no pongas verdura porque te contamina la carne. ¿Usted qué opina de eso? No, 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 porque nosotros también brindamos broche de vegetal o algo de eso y nada que ver, no, no. Siempre algo para acompañar algo verde está muy bien. Ale, ¿cuál es el...? Bien, entonces se puede. Bueno, muchachos, así que un poquito de... Sí. No, el punto de cocción, ¿es a gusto del consumidor o no? Ahí está el punto de cocción, es otra de las preguntas. Porque yo, por ejemplo... El punto de cocción, ¿es a gusto del consumidor o hay un punto...? Ale. No, no, hay gente que le gusta un poquito más, un poquito menos. Esperá un segundito que Marcela... Sí, decime. No, porque a mí, por ejemplo, me gusta muy cocido. Eso para ellos es mala palabra. No, sí, si no es muy cocido, no lo como. Marcela Coronel le gusta muy cocido. ¿Para ustedes es mala palabra? No, no, pero se puede comer así, pero no degustás un buen sabor o algo, pero podés comerlo cocido. Bien, bien, bien. Ale. Nosotros, a ver, entonces lo que tenemos es esa discusión. Sería más jugoso, sería el ideal, pero si a usted le gusta más cocido, mire, con el vino pasa algo parecido. Miguel Brasco dijo alguna vez, ¿cuál es el mejor vino? ¿Cuál es? El que te gusta. Claro. Es así. ¿Y cuál es el mejor punto para la carne? Y el que te gusta, ¿eh? Gracias. Un recuerdo para Miguel Brasco también. Muchas gracias. Así que a Marcela le permitimos, le hacemos un pedacito un poquito más cocido para Marcela. Sí, sí, tenemos, tenemos un poquito más cocido para Marcela. Ale, tengo una pregunta. También quiero escuchar, sí, decime. Con respecto, yo quiero aprender a hacer asado, y la verdad no quiero cometer el sacrilegio de andar cuchilleando cada pedacito para ver si está o no. ¿Hay alguna manera de darse cuenta si la carne ya está lista o no? ¿Sin andar clavando el cuchillo? Bien. Bien, esta pregunta es esencial porque Andrea nos está preguntando, ¿ella quiere? A ver, Leandro, usted me lo puede responder por ahí. Quiere aprender a hacer asado. Y le preocupa el hecho de que cuando empieza a hacer el asado, sus primeras veces, no sabe si el punto está o no está, tiene miedo de empezar a cuchillar, a terminar como masacrando el pedazo de carne para ver si está en punto. ¿Cómo se puede dar cuenta que está a punto el pedazo de carne como para evitar cortarlo, pincharlo? Bueno, hay pequeños truquitos que es el clásico que te enseñan en la escuela de cocina, que ponés el dedo gordo con los deditos y vas tocándote acá. Y se va endureciendo. Hasta cuando lo ponés con el dedo chiquito ya está bien duro. Entonces vos cuando vas tocando la carne, vas comparando con tu palma. Mirá, esto es... Vamos a acercar un poco la cámara para explicarle. Esto es una cosa que nunca había escuchado en mi vida. ¿Está hablando en serio o me está cargando? Mirá, tocas ahí, está medio blandito. Entonces ves, medio blandito. Correcto. Ahí se va endureciendo, entonces ponerle este corte, está un poco más duro. Ajá. Se sigue endureciendo hasta que queda bien seco. Acá sería el punto que le gusta a Marcela. A Marcela, mire usted, nunca había hecho esa prueba. Entonces así si tienes... Así, ves que este está más blandito, este está mucho más y demás. Bien. Bueno, una buena prueba para no tener que pinchar la carne. Un secreto que yo nunca había escuchado, ¿eh? Buenísimo. Así que lo pueden practicar en casa la próxima vez. Bárbaro. Y por último, quiero escuchar hablar a la que más me importa, que es la carne. Ustedes sigan. Qué guacho. Ay. Qué pretende usted venir. Hermoso, hermoso. Ah, hermoso. Esa voz. Yo también. Bueno. Vamos a ver un poquito más de esa carne que se está cocinando para nosotros, Alejandro. ¿Quién está besando al amigasado? Ah, bueno. Un chori que no saben, no se dan una idea. No podés. No me... No hagas esto. No hagas esto, Alejandro. No puedo hablar, chicos. No puedo hablar. Hay gente... Estoy viendo gente acá que jamás vi en mi vida. Atrás de cámara. Generalmente los móviles somos el cámara, en este caso Hernán Leringman y yo. Y bueno, por ahí el invitado, alguien que entrevistemos en la calle. Ahora hay mucha más gente detrás de cámara de lo que uno esperaría. Esos son los que se tienen que ir cuando somos todos. No los vamos a ponchar para no... Para no quemarlos. No vamos a poncharlos para no quemarlos. Que no se quemen los chorizos más que los que están detrás de cámara. Los que están detrás de cámara, que se prendan fuego. Que no se prendan los chorizos. Dale, espectacular, Alejandro. Bueno, vamos a ver el móvil, Alejandro. ¿Cómo está ahí? A ver, estamos en buenas manos. ¿Dónde te estás comiendo todo vos y todas las aves de rapiña que están detrás de cámara? Sigue morfando. No, les paré de comer. Miren, en el día del beso... ¡Desapareció la mitad de la parrilla! Hay gente que no le quiere dar un aplauso al asador, quiere darle un beso al asador en este día. Le quieren comer la boca. Y yo te digo, mirá, un corte... Recién cortaron un corte que es bife de chorizo. Bife de chorizo y ojo de bife. Y se lo están comiendo todos arriba. ¿Qué serían? Unos kilos 200 habría de ahí en total. No, 400 gramos cada uno. 800 gramos. 400 gramos cada uno. Digo, pero en total, en total 800 gramos. Bueno, 800 gramos usted piensa que una persona como yo no se puede comer en un instante. Bueno, hay aves de rapiña, hay gente aquí que jamás he visto en mi vida y que está en la terraza del canal de la ciudad comiéndose lo que ustedes en este momento no pueden comer porque están ahí en el estudio fresquito trabajando. Acá nosotros, mientras tanto, tenemos unos seres extraños que vienen medio en cuatro patas, se levantan en la mesa y salen corriendo después. Señoras y señores, seguimos desde la terraza. Seguimos desde la terraza desde... Parece Abbey Road esto, no, el estudio de Apple, pero no, señores. Vamos al estudio hablando de estudio. Chicos. 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 Hola. Nacho, Marcela. ¿Gonzalo? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No hay nadie. Bueno, vamos a seguir con el... Vamos a seguir nosotros con el programa porque... Ah, claro. ¿Cómo le va? ¡Mua! ¿Cómo le va? ¿Cómo me iba a perder esto, por favor? La primera vez que nos vemos en persona. ¿Vos de qué medio sos? Ah, perdón. Hola, ¿Hola, Calu? No, bien. Ni me saludó, ya me entró para... Sí, ya está. Che, qué lindo. Qué lindo esto. De cerca. Venga, venga, Marcela, vamos a... No, no, no. Me está... El olor ya me está matando. Me estoy por zambullir ahí en la parrilla. No, chico, por favor. Tremendo. A ver. Lo que me preocupa a mí es la situación de Goano, que veo que está muy hambriento. No, te quiero probar esto, ya te digo. ¿Almorzó? Huela a vainilla, amaderado, con fondo de especias. ¿Qué le parece? Con todo. Mirále con todo. Ahora es momento de Marcela Coronel de probar esto. ¿Se atreve? Me voy a atrever, me voy a atrever. Mirá. ¿Atreverse qué serie es esa, eh, Marcela? A ver. Corta. Corta, Marcela Coronel. Corta, Marcela Coronel, para el canal de la ciudad. Asado porteño. Asado porteño. Y pruebe. Y pruebe nomás. Prueba. Adelante. Adelante. Esto es sal, ¿no? Sin palabras. Esto es sal. Impresionante. Qué feo que es ponerle el micrófono a una persona que está masticando, ¿eh? Te hago como el de Maradona. Te hago como el de Maradona. Ahí va, condimentando, ¿no? Claro, con la de Maradona. Qué panfarrón. Se siente homenajeado, Gastón. Impresionante. Impresionante. Bueno, sigamos con la comida y sigamos viendo. Acá en la producción nos están preguntando cuál es el corte. Mirá, apuesto. El asado de tinta. El asado de tinta. Pero esto es una cosa. El lobo y el ojo de bife, el bife de chorizo. Son cortes. Magros. Magros. Y que tienen poca grasa y que son ricos para cualquier situación. Incluso para antes del amor. Y para después, ¿no? No, después no. No, después no. Después te como cualquier cosa. Después del amor. Usted no le dio hambre. Después del amor te como, ¿sabes qué? Tripa gorda te como. Nunca se levantó a las 3 de la mañana y agarró un pedazo de asado frío. No, ¿cómo? ¿Sabes lo que he comido a las 3 de la mañana con hambre levantado? Cubo de sopa me he tomado. Bueno, así que con este asado, fantástico. Les queremos agradecer a Gastón. Gonza, venga, venga, Gonza. Por favor. Permiso, ¿eh? Bueno, ¿se atreve usted a probar una puntita de chorizo? Sí, obvio. Bien. ¿Qué tenemos? Venga a la parrilla. Para acá. Vamos. El señor. Ahí. Con cualquiera. Si quiere puede cortar un pedacito el medio. A ver, vamos a ver. Si no, 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 usted no me estaba, no me estaba expresando sus sentimientos. Yo estaba mirando, yo estaba mirando. A ver qué siente ahora en este momento. No, todo suyo, todo suyo. Me lo llevo todo en el parque. Bien, lléveselo todo, lléveselo todo. Chicos, seguimos. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Agradecemos a Gastón. Chicos, por favor, muchísimas gracias. Es un lujo, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Y a los vecinos, chicos. Un aplauso. Creo que habría que mostrar acá la comunión que hay. Sí, por favor. Cerramos la vema. Cerramos. Chicos, vamos a comer. Mostrá, mostrálo, mostrálo. Mostrálo. Mirá, mirá lo que es esto, ¿eh? Esta gente, hay un 85% de personas que jamás hemos visto en nuestra vida en este canal. Bueno, nos despedimos, ¿eh? Porque ahora nos toca a nosotros. Nos vemos el lunes. Ahí está. Aplausos. Aplausos.